Yo le voy a dar la palabra a Wesley que dé el inicio al panel. Para mí es un honor conducir este panel. Sabemos que muchos países mediterráneos en el mundo tienen grandes dificultades en su conexión. De entre ellos tenemos dos países en nuestra región que son justamente Paraguay y Bolivia. Según la RAE, mediterráneo significa también, entre otras definiciones, país que no tiene costa marítima. Ya sabemos que toda la interconexión global se hace a través de cables submarinos. Y estos países que no tienen costa marítima seguramente se ven duramente afectados en su interconexión. Sin embargo, países tan resilientes como nuestro Paraguay y nuestro hermano Bolivia siguen adelante, fortaleciendo sus interconexiones y ofreciendo el mejor servicio posible. Ahí les dejo una gráfica del crecimiento de Internet en Paraguay en números de usuarios en los últimos años. Desde 2019 hasta 2024 tuvimos un incremento significativo. Tuvimos 31,37%. Realmente creo que mucho de este crecimiento se dio por la pandemia que incrementó la necesidad de que todos estuvieran conectados. Sin embargo, fue a causa de un esfuerzo muy grande de operadores de nuestro país. También tenemos un dato interesante. Todavía tenemos 1,29 millones de personas que no están conectadas. Eso nos muestra que hay un esfuerzo a seguir. Tenemos que seguir trabajando para cerrar de una esa brecha digital. Esta gráfica realmente me impresionó mucho. Este número fue un número impactante para mí. En tan solamente dos años tuvimos un crecimiento de más de 60% en el promedio del servicio de banda ancha hogar ofrecido en Paraguay. Eso muestra que las barreras se están venciendo y se están venciendo rápido. Pero ¿qué podemos aprender de esto? ¿Cómo podemos ayudar a que otros países también puedan seguir adelante reduciendo la brecha digital aunque no tengan salida al mar? Esto vamos a interactuar con nuestros panelistas que fueron invitados. Y por favor un aplauso de bienvenida a nuestros panelistas. Bueno, empecemos con una pregunta interesante y esa pregunta se va dirigida a todos los panelistas. Y me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Cómo ustedes describirían los principales desafíos de conectividad en un país mediterráneo, un país sin acceso marítimo? Y también ¿qué factores consideran más críticos? Por favor, señor ministro. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. La verdad es un honor y un placer estar aquí yendo concretamente a la respuesta para nosotros. El desafío mayor es generar las condiciones para que las inversiones privadas lleguen al país. ¿Cómo se hace esto? Y básicamente es trabajar en incentivar y motivar al sector privado para que continúe fortaleciendo las redes que conectan finalmente a las redes trans-oceánicas, ¿verdad? O de amarre submarino. Y eso se vio un crecimiento enorme en los últimos años. Nosotros venimos continuando una labor conjunta con el sector privado para poder seguir fortaleciendo todo lo que es la conectividad. Hoy tenemos salida de diferentes puntos por el hermano país de Bolivia, por Argentina, por Brasil, ¿verdad? O sea, tenemos conectividad por diferentes puntos. Y el desafío mayor es reducir también los costos, porque al tener un tramo que pasa por diferentes países, estados con diferentes tasas que pueden incurrir o impuestos que tienen que pagar este tránsito, hace que la conexión pueda tener un impacto mayor o el ancho de banda del costo por conectividad sea un poco mayor que en otros sitios. Entonces, tenemos primero la facilidad de acceder al mismo, facilitar eso nosotros, hacer el esfuerzo desde el gobierno en reducciones de tasas impositivas, y por otro lado, también ver cómo mejoramos la relación con los países vecinos para poder mejorar esa conectividad. Muy buen punto. Muchas gracias. Adelante, Walter. Muy buenos días a todos. Es un placer poder estar aquí compartiendo con todos ustedes y doy muchas gracias a LACNIC por darnos esta oportunidad de invitarnos como proveedores de servicios de internet aquí en el país. Una de las principales dificultades que encontramos para la conectividad es, primeramente, nuestra localización como región de país mediterráneo, es verdad que no tenemos acceso directo a los cables submarinos. Eso hace de que nos dificulte bastante la interconexión, teniendo en cuenta que dependemos de la conectividad de los países vecinos, de utilizar en parte la infraestructura, y con eso tenemos algunos puntos que implica lo que es la distancia, la inversión, con eso también lo que es el tiempo de respuesta con relación a la infraestructura, y algunos inconvenientes que al acceder directamente a esa conectividad de los cables submarinos, nos vemos susceptibles a problemas de conectividad. Entonces, uno de los factores fundamentales que podemos destacar, en este caso es, aportando un poquito al comentario del ministro, es la inversión justamente, ¿verdad?, para tener más opciones de conectividad, a pesar de que estamos conectados hoy en día de forma directa con países y empresas que nos brindan el acceso directo a esos cables submarinos. Muchas gracias. Atilio, por favor, su punto de vista. Muchas gracias. Buen día a todos. Un placer estar aquí. Realmente para complementar lo que ya bien dijeron mis compañeros panelistas, creo que hace unos años la dificultad mayor que teníamos era que, al ser un país mediterráneo, dependíamos de qué tan buenas eran las conexiones que tenían los países que sí tienen acceso a los landing points. Entonces, hace unos años eso era una complejidad. No teníamos caminos tan robustos, con disponibilidad, o inclusive con el ancho de banda necesario. Hoy la realidad cambió. Creo que también cambió un poco la perspectiva que teníamos antes, en el sentido de que la competencia entre ISPs era muy fuerte. Hoy ya hablamos de competencia, ya se colabora. Y en ese sentido, realmente podemos hablar de que el mercado mismo va pidiendo más y mejores caños de conexión. Estamos encontrando mecanismos para también que el contenido quede dentro del territorio nacional. Entonces, hay varias estrategias que hacen que hoy por hoy podamos hablar de un ecosistema mucho más saludable en términos de contenido, conexión. La competencia misma también hace que todos los competidores o todos los jugadores locales tengan que mejorar, ya sea su disponibilidad, ya sea la cantidad de enlaces que tienen hacia afuera. Entonces, realmente estamos hablando de que estamos viviendo una transformación en lo que puede convertirse, inclusive en nuestro país puede convertirse en un hub tecnológico, porque tenemos las condiciones para hacerlo. Entonces, esa es un poco la perspectiva que tengo yo particularmente. Y bueno, agradecerle por el espacio. Gracias. Adelante, Carlos. Su punto de vista desde un punto de intercambio. Bueno, buen día a todos. Un poco repitiendo lo que ustedes mencionaban. Si bien el tema de expandir las redes de transporte, eso es obviamente un desafío, tanto a nivel de transporte como de acceso. Quizás, bueno, nosotros hace algunos años nuestra red de fibra óptica de transporte solamente tenía 3 mil kilómetros, ¿no? Pero ahora uno solo de los operadores, por ejemplo, tiene casi 30 mil, ¿no? Pero digamos, a uno le puede parecer bastante, pero a veces, por ejemplo, nuestro país es muy grande, ¿no? Tenemos 32 mil localidades y solamente están atendidas 25 mil, digamos, ¿no? Hay poblaciones que tienen 300 habitantes, 500 habitantes. Y obviamente es un reto, ¿no? Por ejemplo, nosotros veíamos en una temporada que la mancha celular solamente cubría un 60% del territorio nacional, ¿no? Y hace dos años aproximadamente veíamos de que, por ejemplo, casi más de 3 millones de habitantes no tenían cobertura móvil, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces pareciera que nosotros hacemos bastante, pero en los hechos no es suficiente, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, un desafío que tenemos ahora es de que, por ejemplo, en el reglamento de interconexión en Bolivia hay una obligatoriedad de compartir infraestructura, ¿no? Pero en los hechos, uno cuando viaja hacia el Perú, por ejemplo, ve en la carretera de Saguadero como siete cables de fibra óptica que están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, como que a veces la infraestructura se repite precisamente por falta de cumplir un tema regulatorio, ¿no? Otro de los temas que es importante es el tema, por ejemplo, de lo que dijeron ustedes, ¿no? Al 2022, a agosto de 2022, el promedio del megabit estábamos hablando de 2 dólares 90. No sé las cifras de los demás países, pero me imagino que es alto y tal vez Paraguay tiene el mismo problema, ¿no? En el tema, por ejemplo, de importación de equipamiento es lo mismo, ¿no? A veces el tema de exportar o importar carga hacia otros países o traer a otros países es muy cara, ¿no? Gracias. Gracias, Carlos, por su punto de vista. Ahora tenemos una pregunta al Ministro Gustavo. Desde la perspectiva del gobierno, ¿cuáles son las principales políticas o marcos regulatorios necesarios para fomentar una conectividad más robusta en Paraguay? A nivel regulatorio, nosotros estamos impulsando primero una modernización de la ley de telecomunicaciones que ya data de hace un buen tiempo. Por otro lado, estamos viendo la manera de hacer una extensión respecto al licenciamiento que reciben los operadores, sobre todo en temas de conectividad wireless o lo que sería 4G, 5G, que ayuda muchísimo a la hora de poder hacer implementaciones de última milla, donde 5G ya vemos la gran parte de las ventajas que nos va a traer y sobre todo en sitios de dificultad para llegar con infraestructura de acometida de fibra óptica, ¿verdad? Entonces eso creemos importante seguir fomentando. Nosotros estamos próximos a lanzar ya la licitación de 5G, pero estamos revisando justamente cómo ayudar a fomentar la inversión, que haya mayor cobertura y no así una recaudación que fue un error que vimos en diferentes países que se ha cometido. Ahora lo que buscamos nosotros es fomentar la cobertura, la implementación, la inversión y no así una recaudación que finalmente va en detrimento de la disminución de la brecha digital. Eso por un lado. Por otro lado, también estamos trabajando en un proyecto de ley de infraestructura que permita sobrellevar los obstáculos que tenemos en los gobiernos de municipios o gobernaciones donde normalmente nos encontramos con barreras de tasas o impositivas para poder seguir implementando tanto infraestructura de fibra óptica como de wireless. Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo en la última milla. Por otro lado, llevamos en el Mercosur también. Mercosur tiene una firma de un convenio que ya data del 2017, donde se habla de una agenda digital y el punto dos es infraestructura, pero realmente en la práctica no se ha llevado a algo concreto. Lo que estamos buscando es poner otra vez en la mesa eso para que la conectividad realmente y la infraestructura física tome un rol protagónico para que la infraestructura digital realmente lleve adelante lo que es la economía digital y otros puntos que va a ayudar a fortalecer toda la región. Muchísimas gracias. Ahora, Walter, la fibra sabemos que se ha convertido prácticamente en el medio principal de acceso a las personas al servicio de Internet, principalmente en regiones remotas. Hemos visto muchos desplegues. ¿Cuáles fueron los principales desafíos y las principales barreras que ustedes, como operadores de redes de fibra óptica en Paraguay, encontraron en el proceso de expansión de la red de fibra óptica de ustedes? Así como mencionabas, Wesley, Paraguay tiene regiones remotas. No somos un país donde estamos muy centralizados de forma cercana, digamosles así, ¿verdad? Entonces, como nosotros como empresa nos dimos la obligación de hacer un esfuerzo, ¿verdad? Para tratar de que a nivel de infraestructura podamos realizar un tendido a nivel de ciudades donde nosotros operamos actualmente, ¿verdad? Entonces, una de las dificultades mayores que nosotros encontramos fue la falta de, por un lado, la falta de mano de obra eficiente, inicialmente en nuestros inicios, ¿verdad? Entonces, capacitadas. Después, referente a lo que son los costos operativos, ¿verdad? Y después, en cuanto a lo que es la parte de política con respecto a lo que son las licencias, en cuanto a los costos de alquileres, de infraestructura que tuvimos que lidiar con eso también, ¿verdad? Y también lo que es la parte de, con eso sumamos un poco lo que es la parte de monopolio, ¿verdad? Como somos, fuimos una de las primeras empresas que se animaron a apostar un poco en lo que es la inversión privada para establecer una infraestructura y con eso poder bajar un poco los costos para nuestros colegas, proveedores de conectividad también, ¿verdad? Porque anteriormente sabíamos que los costos de transporte, los costos de servicio en sí, era un costo muy elevado, ¿verdad? Entonces, eso dificultaba bastante el acceso en sí a la conectividad y por ende al usuario final, repercutía eso en un costo muy elevado de conexión, ¿verdad? Pero, por suerte, gracias a iniciativas conjuntamente parte del gobierno, ¿verdad? Y a esfuerzo que hemos realizado, logramos extender una amplia red actualmente que estamos operando y con eso contribuyendo para el mejor de la parte de conectividad de nuestro país. Muchas gracias. De verdad, yo en los últimos años he visto que las empresas privadas están ocupando un rol muy importante principalmente en el desarrollo, en el despliegue de fibra óptica en el país y por ende en acercar el usuario final al servicio de conectividad. Sin embargo, sabemos que también los data centers son muy importantes en este detalle. Y ahora a Víctor. Los data centers, claro, son importantes, necesitamos hostear, de hecho, todo el consumo, todo el contenido que uno accede viene de un data center. ¿Cómo ves tú el rol del data center en la estrategia de conectar un país mediterráneo? Gracias, Wesley. Sí, realmente, como mencionas, creo que el data center es un jugador muy importante y silencioso en todo el intercambio de contenido, en todo lo que es internet, en el ciclo de vida, porque básicamente todo pasa por ahí. Y los data centers son básicamente sitios que cuentan con niveles de disponibilidad, que cuentan con estándares a nivel de diseño, a nivel de construcción, a nivel de operación, que permiten garantizar de que el contenido, de que el sitio donde se van a interconectar los ISPs cumplan con ciertos requisitos mínimos para que los dueños de contenido estén tranquilos de que esa información va a estar disponible cuando lo necesiten. Entonces, el data center juega un rol fundamental en este ciclo de vida de internet porque básicamente depende de solamente varios factores, no solamente de la geografía. En el caso de nuestro país, cuando hablamos de que cada vez construimos más y mejores caminos hacia los puntos de intercambio submarinos, hablamos de que la latencia no va a cambiar, las distancias no van a cambiar, eso va a seguir siendo una constante, pero lo que sí puede cambiar son las estrategias de acercar el contenido al cliente final. Y en ese rol, el data center cumple un papel fundamental porque el contenido básicamente se queda en los data centers. Cuando hablamos de data centers certificados, hablamos de el Uptime Institute, que es la empresa que creó los estándares, que se encarga de certificar los diseños, la construcción y la operación del data center. Entonces, a partir del cumplimiento de esos estándares que son muy rigurosos, es que podemos decir que Paraguay aparece en el mapa de los jugadores internacionales de contenido. De hecho, cuando se certificó el primer data center en nuestro país, es como que apareció un pin en el mapa en el lugar donde estaba Paraguay. Y eso obviamente hace que las marcas se acerquen. Hace Google, Facebook, Akamai, los grandes jugadores a nivel de contenido. Al ver que tenemos un data center certificado, se acercan y ven cómo pueden acercar el contenido al cliente final. Y eso realmente se traduce en muchísimos factores beneficiosos, no solamente para el cliente final, sino también para los ISPs, porque hace que el ancho de banda básicamente se quede dentro del territorio nacional, mejora la experiencia del cliente, del cliente final, mejora, digamos, esa accesibilidad hacia el contenido. Entonces, podemos hablar de que el data center realmente cumple un rol fundamental. Y el CDN, que básicamente es una herramienta que todos conocen, pero también cumple un rol bastante importante en todo esto. Claro. Yo, muchísimas gracias por tu contribución. Yo veo también, agregando a tu ponencia, un punto muy importante de los data centers, y eso comparto con todos ustedes, es la soberanía de los datos. Muchos países, por ejemplo, comparten datos fiscales, datos sensibles, importantes en data centers de otros países. Eso, como ya comentado por Víctor, empeora la experiencia, porque un usuario local, por ejemplo, que necesita generar una factura electrónica, necesita acceder a un servicio, a un sistema, que está en un data center de otro país. Y estamos compartiendo estos datos. Es importante siempre contribuir con los data centers locales para mejorar también la autonomía y la soberanía de datos de un país. Carlos, los puntos de intercambio de tráfico son imprescindibles. Eso ya sabemos nosotros. Pero, ¿cómo ellos pueden ayudar a mejorar, a reducir los costos operativos de los ISPs, en tu caso específico, en el caso de Bolivia? ¿Cómo los ISPs pudieron sacar provecho de estar conectados a un punto de intercambio de tráfico? Bueno, comienzo con un poco de historia. En noviembre de 2013 comenzamos a operar, bueno, como fiero, en un solo switch, y encima en el operador estatal todavía, en el piso 11, en la Ayacucho, en el edificio técnico de Intel. Y ahí comenzamos a operar con 90 megabits. Y para entonces habían solamente seis ISPs conectados al punto de intercambio. Ahora, desde el 2001, no sé, tal vez Lito y Bada se acuerdan de Don Clifford Paravicini, desde el 2001 como que intentábamos hacer un punto de intercambio de tráfico en Bolivia. Pero cada país, cada región, como que tiene sus propias particularidades, y no es lo mismo, nunca vamos a ser Brasil, no vamos a ser Argentina, somos Bolivia, somos Paraguay, finalmente, ¿no? Tenemos nuestras propias particularidades, ¿no? Quizás en Paraguay hay data centers neutrales, en Bolivia no. Tal vez los precios son más accesibles en Paraguay que en Bolivia, o sea, son realidades diferentes, ¿no? Pero un poco haciendo una retrospectiva de lo que había, lo que ahora tenemos, en Bolivia, me fijaba, anterior semana somos 64 sistemas autónomos en total. Están conectados de manera directa 15 sistemas autónomos. Y los clientes de los ISPs más importantes, nosotros les obligamos a que anuncien sus redes al punto de intercambio, ¿no? Entonces, esos 90 megas se tradujeron en 60 gigas a la fecha, ¿no? Un día, por ex o zeta motivos, por ejemplo, estábamos haciendo mantenimiento de los cables de red en el sitio donde está el data center del punto de intercambio. Y se cortó como dos minutos, ¿ya? Suficiente para el caos. Entonces, como que ahí nos dimos cuenta de que, como decía Alejandro Guzmán, el fútbol, los impuestos nacionales, las transacciones bancarias, inclusive nos dimos el susto porque inclusive estaba el tema del Ministerio Público, ¿no? Y se armó todo un revuelo y ahí, a mí en la ATT, el regulador nos decía al principio, a manera de broma, ustedes son como los pollitos, ¿no? O sea, algún rato van a ser la gallina de los huevos de oro, ¿no? Pero ahí se dio, ahí inclusive el director del ATT nos dijo, realmente me doy cuenta que el punto de intercambio de tráfico es infraestructura crítica, ¿no? El evento pasó 10 de la mañana, un día lunes. O sea, como que te imaginas el lío que tuvimos, ¿no? Y ahí uno se da cuenta que realmente los puntos de intercambio de tráfico, la importancia, ¿no? Están conectados prácticamente todos los bancos, están conectadas universidades, están conectadas empresas. Hay una empresa, por ejemplo, en Cochabamba que se llama Halasoft, tal vez se han escuchado de esa empresa. Ellos también están conectados al punto de intercambio. La otra ventaja, por ejemplo, es de que, pónganse, Bolivia tiene como desde 200 metros hasta como que 4 mil metros en el alto, ¿no? Cuando vaya a Paraguay a jugar al alto seguramente se van a dar ataque, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente de Santa Cruz que está a 200 metros sobre el nivel del mar, trepa hasta el punto de intercambio que está a 3 mil 600 metros. Lo mismo operadores de Cochabamba, ¿no? Cada quien llega con su propia infraestructura al punto de intercambio, ¿no? O sea, que como que construir el punto de intercambio como que nos ha costado, pero lo bueno de todo es que uno ve el compromiso del Estado, de los ISPs, a nivel técnico, a nivel legal. O sea, en apariencia, por ejemplo, yo soy el gerente general del PIT, pero detrás mío hay todo un equipo legal, hay un equipo técnico de los ISPs que apoyan a que esto vaya creciendo, ¿no? Y a nivel económico, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, ahorita el megabit en el punto de intercambio andamos por los 6 centavos de dólar. Comparado con los 2.90 que es afuera, o sea, como que vemos que hay un ahorro operativo importante, ¿no? Eso sería, Wesley. Gracias. Muchas gracias. Nuevamente queremos escuchar al señor ministro con un punto muy interesante. ¿Qué papel juegan las alianzas público-privadas en la mejora de la infraestructura de conectividad en el país, bajo su punto de vista? Bueno, primero, para nosotros es una herramienta más que importante seguir fomentando la inversión privada, pero hay escenarios donde esa alianza entre el público y privado tiene un rol mucho más importante. Nosotros estamos viendo en el caso, por ejemplo, y voy a ir hacia otro rubro que no tiene que ver con la tecnología, pero que finalmente impacta muchísimo, que es la construcción de rutas. Hoy nosotros estamos terminando de desarrollar un convenio con el Ministerio de Obras Públicas para que cualquier intervención que se haga, cualquier ruta nueva que se haga, se haga los soterrados o los triductos, para que van a facilitar mucho el tramo o las troncales de fibra óptica necesarias para llegar. Porque si bien Paraguay parece un país pequeño al lado de Brasil y Argentina, tiene una superficie más grande que Alemania, pero con una densidad poblacional de no más de 6.200.000 habitantes, con lo cual hace que la conectividad sea un desafío, pero tiene la ventaja también que es una tierra relativamente, un terreno plano, no con las dificultades que tiene Bolivia, como mencionaba el compañero. Así que tenemos algunas ventajas, tenemos algunas desventajas, pero también Paraguay tiene una ventaja, y me voy a desviar un poco de la pregunta, pero importante porque tocamos temas de data center, y en temas de conectividad, como bien mencionaron, temas de data center es importantes, y Paraguay tiene una ventaja muy grande, que es la abundancia de energía disponible y de uso verde, que es renovable, y eso hace que sea atractivo para la instalación de este tipo de data center. Además de las condiciones climatológicas, no hay muchos eventos grandes, que puedan afectar este tipo de instalaciones, tiene una macroeconomía estable, tiene un índice importante o bajo índice de tasas impositivas, un régimen del triple 10, con lo cual hace que sea bastante atractivo para la región, y también su posición, que si bien puede ser un desafío la mediterraneidad, también es una ventaja, si nosotros podamos integrar a la región de una manera mucho más eficiente, y hacer, ahí como vemos el mapa, hacer que los cables de trajo oceánico que van a Europa, a África, realmente conecte hacia Asia, hacer ese paso por la construcción de la ruta biooceánica, que hoy va a unir del norte de Brasil, que es Mato Grosso, que es una de las regiones más de mayor crecimiento de Brasil, con el norte de Argentina y Chile, para conectar lo que es la logística en sí, pero también deberíamos de conectar la conectividad digital o la fibra óptica, esto va a ser un paso fundamental y una mejora sustancial en todo lo que es el delay o el retardo de conectividad, además de mejorar la conectividad a nivel regional. Entonces, yendo al punto de vuelta, lo que nosotros vemos como desafío, en realidad vemos como oportunidades, yendo a la primera pregunta, son oportunidades que tenemos como región, cómo hacemos para que realmente la región sea mucho más integrada y en diferentes aspectos, en logística, en comercio, en intercambios empresariales, pero también en intercambios digitales, que es justamente la autopista que hoy necesitamos nosotros para poder llevar adelante una región mucho más integrada y mucho más comprometida hacia el mundo, hacia una conectividad. La región tiene muchísimas ventajas a nivel de integración, pero tiene muchas oportunidades todavía. Hoy la región no tiene ningún conflicto, como vemos en otros lugares, pero necesitamos integrarnos más. Y esta conectividad que podemos lograr nosotros a nivel de conectividad digital, a nivel de fibra óptica, si nosotros hacemos llevar esto hacia el lado político, y no solamente a una discusión técnica y mostrar que realmente hay ese destaque y hay esa necesidad de hacer esta integración, creo que vamos a lograr un impacto realmente enorme en lo que es la disminución de brecha digital y por ende un impacto en la economía digital y un crecimiento exponencial. Creo que, resumiendo un poco, tenemos una oportunidad enorme como región. Paraguay puede jugar un papel fundamental en la instalación de estos data centers y podemos seguir creciendo en esa integración regional y seguir fomentando el crecimiento de la conectividad en general. Muchísimas gracias, Ministro. Pasamos ahora la palabra a Walter. ¿Podrías compartir algún caso exitoso de despliegue fibra óptica en Paraguay desde el punto de vista de la empresa donde trabajas? Sí. En Giganet, haciendo un poquito de analogía referente a nuestro caso, ahí justamente se despliega una pequeña dispositiva. En Giganet somos un equipo interdisciplinario donde conjuntamente siempre estamos tratando de ver soluciones que puedan aportar, ¿verdad? Entonces, hay un dicho que siempre decimos, el no ya tenemos, ¿verdad? Entonces, vamos por el sí, ¿verdad? Entonces, es algo que siempre estamos teniendo en cuenta y con ese objetivo, ¿verdad? Trazamos metas para tratar de ver una forma de mejorar la conectividad dentro de nuestra región, ¿verdad? Y por ende, nuestro país, ¿verdad? Entonces, actualmente nosotros tenemos una interconexión, así como se ve en la diapositiva, puntos de interconexión internacional donde tenemos presencia, ¿verdad? En las líneas rojas y en las líneas amarillas que son despliegues resumidos que tenemos hoy en día en el país, ¿verdad? En el 2016, tomamos como desafío, ¿verdad? Tratar de ver una forma de tener una conexión por fibra óptica con el vecino país de Brasil, ¿verdad? Entonces, fuimos una de las primeras empresas fuera de telefonías y privadas en lograr un objetivo de tener una conectividad de fibra óptica con el Brasil. A pesar de muchas adversidades que pasamos en ese momento, con mucho esfuerzo, logramos tener la primera conexión al Brasil a través de una red de fibra óptica que pasó por el río Paraná, ¿verdad? Entonces, muchas veces la gente se va a contar un poco de historia y la gente no cree, ¿verdad? Cuando yo comento esa historia, la gente realmente no cree. Sí, y es algo verídico, en serio. Entonces, fue algo que lo celebramos bastante y hoy en día con el Brasil tenemos cuatro conexiones, ¿verdad? Donde tratamos siempre de buscar una forma de garantizar el servicio a nuestros clientes, ¿verdad? Y así también hace un año que estamos justamente conmemorando nuestra primera conexión con la Argentina y hace unos meses una segunda conexión con la Argentina que lo estamos teniendo, ¿verdad? Esa segunda conexión específicamente es para un proyecto de punto de intercambio que es el IXDE, donde también GENET hace parte, ¿verdad? Y también estamos en proyectos de tratativa de hacer una interconexión con PIT Chile de Brasil. Con eso, haciendo posible que nuestra interconexión sea más fiable y eficiente para nuestros clientes. Muchísimas gracias. Hablando nuevamente de data center, ¿cuáles son los retos específicos, tanto para el desarrollo como para el mantenimiento de data centers en países sin acceso marítimo? Bueno, creo que los desafíos, ya hablamos hace rato de la riguricidad para poder diseñar un data center, que estos diseños se aprueben. Hablamos de la construcción que tiene que cumplir con lo que se diseñó. O sea, esa es la parte más compleja, digamos, ¿verdad? Diseño, construcción. Pero a partir de ahí empieza el verdadero trabajo, que es la operación y sostenibilidad del data center en el tiempo. Porque todos sabemos que si una construcción cumple con todos los estándares, cumple con todo lo que se necesita, si eso no se mantiene en el tiempo, no es sostenible. Entonces, la parte más difícil de todo este ciclo de vida es haber sido pionero en eso. Porque el pionero tiene que, de alguna forma, sufrir. El primero en hacerlo no tiene a alguien que le pueda trasladar ese conocimiento. Entonces, dependemos, obviamente, de gente de la región que nos pueda transmitir cómo operar un data center. Y esa transición sí ya hace que el conocimiento quede en el país. Entonces, a partir de ese momento es donde empieza el verdadero trabajo, que es el de operar el data center. Se necesita un equipo de trabajo heterogéneo. Porque para la parte electromecánica, obviamente, necesitas ingenieros eléctricos, ingenieros electrónicos. Para la parte de lo que son las capas superiores de servicio, necesitas un NOC para la parte de infraestructura, necesitas gente, digamos, dedicada 100%. Entonces, hablamos de un equipo de trabajo que se complementa ante sí, pero que tiene un foco superdiferente en términos de a qué elemento le presta atención. Entonces, ni hablar de las tareas de monitoreos, el cronograma de mantenimiento. Ahí es donde realmente está el corazón del data center, cómo se mantiene el data center para seguir cumpliendo con las certificaciones. Y a partir de ahí empieza otro camino, que es que los data centers acercan infraestructura, ya sea a la comunidad o también para las empresas. Porque básicamente lo que hace un data center es hacer disponible infraestructura, que es muy difícil tener disponible si es que uno mismo va a hacer la inversión. Democratiza un poco los aspectos de alta disponibilidad y lo pone a disposición de empresas y clientes finales. Entonces, la traducción sería que el data center ayuda a conseguir estándares que por sí solo para un particular sería muy difícil conseguir. Entonces, hablamos de que se requiere un rigor muy importante para diseñar, para construir, pero el verdadero desafío, el cariño donde le tenemos que poner más foco, es en la parte de operación. Y creo que hoy todos aquellos que operan un data center entienden que, bueno, nos debemos a los clientes finales. Por eso es que se pone mucho énfasis en la operación y sostenibilidad. Bueno, entonces, eso sería mi resumen, Wesley. Muchísimas gracias, Víctor. Y realmente, principalmente en países pequeños como Paraguay, como Bolivia, mantener, conseguir mano de obra, capacitar mano de obra, seguir estándares, es un reto y muy bien están cumpliendo ustedes de tío. Mi amigo Carlos Sanabria, ¿cuáles son los desafíos técnicos y regulatorios que enfrentan los puntos de intercambio de tráfico en países sin litoral? ¿Y cómo pueden superar estos desafíos? Gracias, Wesley. El punto de intercambio de tráfico boliviano es una entidad sin fines de lucro, ¿ya? O sea, no, todo lo que ingresa es eminentemente para lo operativo, ¿no? No hay utilidades, en el tema de inversión es lo mismo, ¿no? O sea, hay una lógica de, por decir algo, un equipo te vale 50 mil dólares, el 20% es financiado en partes iguales y el 80% por tráfico, ¿no? Por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una particularidad que en el 2020 hubo un intento de nacionalizar el punto de intercambio y este año hemos tenido algo parecido, ¿no? Como que el punto de intercambio en Bolivia se ha vuelto como una especie de dulce, ¿no? Como que, bueno, vamos a tener todo el control del Internet si es del Estado, digamos, ¿no? Pero bueno, en general, digamos, lo que nosotros procuramos hacer es el tema de... O sea, hay que tratar de llevar la fiesta en paz, ¿no? Con todos, con el gobierno, con los ISPs, con todos los actores, ¿no? Y un tema, digamos, que resalto es de que, como no somos muchos, pero entre comillas somos machos, lo bueno es que, digamos, se puede coordinar prácticamente con todos, ¿no? Hay temas, por ejemplo, en el tema despliegue RPKI, por decir algo, ¿no? Nosotros individualmente, ISP por ISP, hemos hecho de que, por ejemplo, del 43% que teníamos hace dos años y medio, ahora estemos por encima de los 91, por ejemplo, ¿no? Seguimos macaneando a diario, por ejemplo, la anterior semana tuvimos un evento con la banca, vamos a firmar un convenio con AsoBank, con la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, precisamente para encontrar temas comunes en temas de tecnología, ¿no? Porque finalmente el Internet, al margen de los fierros, data centers, cables y todo eso, es un elemento para el desarrollo de un país, ¿no? O sea, es transversal a todas las áreas económicas, ¿no? Otro de los desafíos que tenemos, y más bien que tenemos bastante apertura, podemos, si no, queremos llegar a la ciudad de Santa Cruz, hay varias instituciones, no solo ISPs, sino universidades, inclusive hasta bancos, que nos han dispuesto, nos dicen, venganse a Santa Cruz, armemos un nodo en Santa Cruz, ¿no? Lo mismo en Tarija, lo mismo en Cochabamba, o sea, como que hay las condiciones para que se pueda desarrollar el punto de intercambio, y ese es uno de los principales desafíos, ¿no? De hecho, que el primer paso que vamos a dar, por ejemplo, es llevar un servidor de AIS a la ciudad de Santa Cruz, para que tengamos mínimamente a nivel del sistema DNS, tengamos redundancia geográfica, por ejemplo, ¿no? Y hacer que los operadores de red de Santa Cruz ya intercambian directamente el tráfico local ahí en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Bueno, ese tipo de acciones lo vamos llevando, ¿no? Muchas gracias. Realmente es mucho trabajo y vamos siempre adelante. Señor Ministro, me gustaría su punto de vista. Sabemos que Paraguay es un país muy bueno para inversiones. De hecho, las inversiones en Paraguay siempre prosperan. Entonces, ¿cómo desde tu punto de vista del gobierno se puede incentivar a los operadores locales a que inviertan más para crear nueva infraestructura en Paraguay para despliegue de fibra óptica, para despliegue de tecnología? Bueno, primero que nada, el diálogo es importante. Entender, como ya adelanté, nosotros estamos en un constante diálogo con los diferentes actores, tanto ISP como operadores, donde lo que buscamos es entender cuáles son los desafíos que hoy se encuentran. Uno de ellos, como ya mencioné, es el proyecto de ley de infraestructura que estamos llevando adelante, el tema de las concesiones de más de 5 años a 20, 25 años por la envergadura de las inversiones que eso requiere y la previsibilidad del mismo, entre otros escenarios que estamos viendo también. Pero particularmente lo que estamos viendo es cómo promover estas inversiones. Tenemos como ya adelantadas sitios remotos donde vemos, por ejemplo, el uso de satélites de baja órbita pueden ayudar a que, colocando esto, que si bien tiene un costo relativamente alto todavía para un usuario final, sí pueden servir como sitios de conectividad o de conexión remota y no hacer una troncal que tiene un costo muy alto o que ni siquiera es la infraestructura para llegar hasta ese sitio. En comunidades indígenas o en comunidades remotas que hoy ya requieren de este tipo de servicios para poder conectarse al mundo y poder ofrecer artesanías u otro tipo de escenario o inclusive el uso de las herramientas para la educación. Entonces, vemos cómo estos habilitadores o estos escenarios pueden ayudar a seguir creciendo en la inversión en infraestructura, así también como ya adelanté anteriormente el uso de o la generación de infraestructura física para que el paso de la fibra óptica sea mucho más rápido, mucho más eficiente y menos costo operativo al no estar afectado por las líneas de media tensión a accidentes de tránsito, a incendios u otros, verá que hace que sea mucho más costoso la operativa. Eso ayuda a seguir fomentando la inversión privada para que siga creciendo el despliegue de fibra y el despliegue de conectividad a nivel nacional. Entonces, primeramente, las reglas claras son importantes, estamos trabajando en eso, en las regulaciones, no solamente desde el ámbito del Congreso que tenemos un buen diálogo con ambas cámaras, sino también a nivel del ente regulador que es CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, donde seguimos fortaleciendo y trabajando en un diálogo seguido con el sector privado para poder seguir generando las condiciones y las reglas para que el sector privado pueda seguir invirtiendo y creciendo en el mismo. Y también un compromiso del Presidente Peña que desde el día uno y desde campaña viene diciendo que no va a haber ningún tipo de aumento de impuestos ni tasa, el país va a crecer en su base imponible, va a crecer en su formalización y va a seguir creciendo en las inversiones para que esto permita al país seguir creciendo, pero dejando siempre en claro que no se va a buscar un aumento en los impuestos. Entonces esas reglas claras, esa baja tasa impositiva y el incentivo de seguir mostrando que el Paraguay está creciendo por la vía correcta, la reciente obtención de grado de inversión del país, que mucha gente no dimensiona lo que esto significa, pero en más de 10 años ningún país ha logrado eso y el Paraguay lo logró. Quiere decir que hay una institucionalidad, hay un respeto a las normas y al manejo en general de las condiciones que permiten que el país siga creciendo y eso creo que es importante para que la inversión privada venga, siga invirtiendo y siga generando las condiciones para que la disminución de la brecha digital sea una realidad. Muchísimas gracias, un excelente punto de vista y realmente puede contribuir mucho para que las empresas privadas sigan invirtiendo. Walter, ¿qué estrategias o tecnologías alternativas consideras tú que podrían complementar el uso de fibra óptica o incrementar o mejorar el uso de fibra óptica en países mediterráneos? Nosotros como una empresa que brindamos un servicio de conectividad y transporte a muchos de nuestros clientes, estamos enfocados actualmente a hacer una interconexión a puntos de intercambio a nivel nacional distribuidos donde podemos observar justamente en esa imagen hay algunos puntos de intercambio activos que tratamos de llegar con interconexión, de modo a que podamos acercar el contenido a más prestadores de servicios y con eso que ellos puedan también realizar una interconexión más directa, más cercana para evitar justamente estos costos altos de inversión que representa una interconectividad de un proveedor de servicios de internet a un punto de intercambio, ¿verdad? Entonces, y referente a las tecnologías, antes de pasar a ese último paso, por ejemplo, acá en ese gráfico justamente se demuestra lo que el transporte de datos hoy en día está contribuyendo para el punto de intercambio, ¿verdad? Entonces estamos llegando más o menos a un pico de 60 gigas aproximadamente lo que representa hoy en día esa interconexión con los participantes del punto de intercambio. Y referente a tecnologías que puedan aportar con la conectividad de la red de fibra óptica, son las nuevas tecnologías inalámbricas, ¿verdad? Como también satélites que operan en órbita baja, ¿verdad? Entonces, puntos de intercambio que pueden aportar bastante en la conectividad de fibra óptica para los usuarios en este caso. Muchas gracias, Walter, por tu contribución realmente muy valiosa. Hablando nuevamente de data centers, hablando de sostenibilidad y también de eficiencia, ¿cómo los data centers pueden adaptarse a las necesidades y limitaciones geográficas de los países sin salida marítima? Bueno, cuando hablamos del presente y sobre todo del futuro, podemos decir que hay un cambio en la tendencia en la construcción de data centers. Anteriormente se construían grandes centros de datos que albergaban mucha capacidad de racks, mucha densidad, sobre todo porque el repago de esa inversión se diluía entre todos los que estaban dentro de ese data center y era mucho más fácil hacer un caso de negocio y construir un data center. Hoy hay una tendencia que complementa, digamos, no van a dejar de existir los hiperescalares, siempre van a ver, pero hay una nueva tendencia que tiene que ver mucho con la forma en la que consumimos tráfico hoy. Hace años básicamente era el cliente descargaba información de internet, pero hoy hablamos de que también el cliente final genera mucha información hacia internet. Entonces ahí tenemos que hablar sí o sí de los data centers de borde, que son data centers mucho más pequeños, mucho más cerca del cliente final, lo que permite tener obviamente una mejor experiencia y también permite que el cliente pueda generar información que pueda ser no solamente digamos accesible, sino también procesada lo más cerca posible de ese cliente final. Entonces hablamos de que lo que mencionó hace rato el ministro, la 5G ya es algo que ya se escucha con cada vez más fuerza, es algo que va a llegar en los próximos años y va a requerir este tipo de centros de datos que van a ser mucho más cercanos al cliente final. Cuando hablamos también de la forma en la que generamos y consumimos información, es imposible dejar fuera a la inteligencia artificial, es imposible dejar a fuerza al internet de las cosas. Tenemos estadísticas que dicen que un auto autónomo, valga el juego de palabras, que no tenemos todavía en la región, pero que probablemente en un futuro cercano así tengamos, produce por 8 horas de conducción 40 teras de información. Y eso obviamente tiene que ser procesado en tiempo real, no tiene que haber ningún tipo de latencia porque sabemos que está en juego. Entonces hablamos de que se procesa una gran cantidad de información en un corto periodo de tiempo y obviamente eso debe tener la mejor experiencia posible. Entonces hablamos de que están cambiando las tendencias, en realidad se están complementando los hiperescalares que son los datacenters grandes, van a también tener sus satélites que van a ser los datacenters de borde y eso también obviamente va a ayudar en la adopción de 5G que es lo que se viene en el corto plazo. El gráfico que están viendo realmente me parece muy interesante porque habla de la evolución de, digamos, la capacidad internacional que tenemos desde el 2014. O sea, que tenemos 10 años de historia y realmente vemos saltos exponenciales. Hoy hablamos de que por lo menos las estadísticas que tengo yo hablamos de 900 gigas de consumo o de capacidad internacional y obviamente eso viene también potenciado por la pandemia, viene potenciado por, digamos, la forma híbrida de trabajar, de estudiar que tenemos como ya una realidad. Entonces, cada vez vamos a requerir más y mejores conexiones internacionales pero también vamos a requerir más y mejores datacenters que puedan atender esta demanda que está creciendo significativamente y que no va a parar porque, bueno, vamos a seguir evolucionando en términos de tecnología y por ende los hábitos de consumo también van a ir cambiando. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahí también está un otro slide tuyo. Y a Carlos, ¿qué iniciativas están impulsando en Bolivia para mejorar tanto la conexión interna y externa y qué lesiones aprendidas por ustedes del punto de intercambio creen que pueden compartir con otros países mediterráneos para que les sirva de ejemplo? Quizás si pueden se pueden colocar las siguientes slides. Esto a manera de ejemplo, ¿no? En Bolivia hay siete ISPs que tienen salida internacional propia, este es el ejemplo del operador estatal. Ellos han desplegado una infraestructura óptica desde territorio boliviano al vecino Perú. La red desplegada en total tiene como dos mil doscientos kilómetros, mil kilómetros es entre terrestre y aéreo y tiene dos brazos, ¿no? Desde desaguadero hasta la región de Hilo en el Perú y de ahí tiene, por ejemplo, el operador estatal su propio tendido de cables submarinos hasta hasta Lurín, ¿no? Donde de Lima y abajito, ¿no? Los anillos como que integran las localidades de Tacna, Tarata, Mazocruz, Huaitire, Moquegua y Mollenda al sur del Perú. En esas localidades se han implementado ocho estaciones de transmisión para el tema de regeneración de la fibra, ¿no? Y la tecnología empleada es del tipo D, W, D, M, que es longitud de onda y permite el despliegue de capacidad total de 80 canales de 100 gigabits cada uno, ¿no? La capacidad explotable alcanza a los 8 mil gigabits, o sea, 8 teras, 8 terabits por segundo, ¿no? Y algo parecido han hecho, por ejemplo, los, el sector privado, ¿no? Han cerrado anillos, no sé si podemos, ah, sí, está en la, en la, y yo alguna vez por ejemplo me fijaba las redes de transporte del Brasil o de Argentina o de Chile y uno ve, por ejemplo, que es como algún panelista en algún momento mencionaba, las redes están cerca del mar, ¿no? O sea, en el caso del Brasil, por ejemplo, San Pablo, Río, Fortaleza, todas esas ciudades están, lo mismo pasa en el lado del Perú, por ejemplo, en el Perú es como que todo, es el tema costa, ¿no? Pero si bien, por ejemplo, este mapa de Bolivia que es de un solo operador, al inicio teníamos como tres salidas internacionales, ¿no? Pero por ejemplo, ahora se ha unido el eje troncal, se han unido prácticamente las trescientos y pico capitales del municipio y ahora tenemos once salidas internacionales, ¿no? De hecho, que por ejemplo, con los amigos de Paraguay tenemos un punto de conexión en Puerto Sucre que está al sur de Bolivia en el departamento de Chukisaca y alguna vez en algunas de unión binacional hablamos de interconectar los puntos de intercambio, ¿no? Que tiene sus complejidades, pero digamos, se ha ido hablando ese tema, ¿no? Como ven, las cifras en particular en este operador las de larga distancia tienen como casi veintiún mil kilómetros de fibra óptica en acceso más de 16 mil kilómetros y en transporte dos mil doscientos kilómetros, ¿no? Entonces, como que los ISPs y el país como tal como que está haciendo su tarea, digamos, Pero obviamente el internet no solamente depende de los ISPs, ¿no? O sea, hay una cadena de valor donde están involucradas los proveedores de contenido, las de distribución de contenido y al final del día el tema es como que todos tenemos que caminar un poco a la par, ¿no? O sea, la tecnología no se desarrolla solito, ¿no? O sea, hay personas, hay realidades que también tienen que ir acompañadas por todo ello, ¿no? Si podemos ver la siguiente diapositiva. Este es un poco el resumen de lo que es Bolivia a nivel de tecnología de acceso a internet pero fijo, ¿no? Como ven, la tecnología predominante es básicamente el tema de fibra óptica, tal vez a algunos les puede parecer más o menos, pero por ejemplo, hace el 2012 Bolivia solamente tenía una penetración en internet fijo del 9%, en cambio ahora esa cifra está llegando a 60%, de hecho que por ejemplo veía reportes del regulador y vimos de que por ejemplo el servicio dominante en Bolivia ya no es la telefonía móvil, ¿no? La telefonía móvil está de picada, debe pasar en otros países lo mismo y el internet fijo como que está empezando a superar al internet móvil, ¿no? Tal vez en otros países ha ocurrido pero esa es nuestra realidad, ¿no? Pero digamos se están dando pasos firmes precisamente para que tengamos un mejor internet en el país a través de una mejor conectividad tanto en transporte como en la parte de acceso, ¿no? Muchísimas gracias realmente lesiones que podemos aprender y que se pueden compartir con otros países. Ahora tenemos una última pregunta que es una pregunta común a todos nuestros panelistas y en esta pregunta vamos a empezar con Walter. Mirando al futuro, ¿qué innovaciones o tendencias tecnológicas consideras tú que sean claves para que países mediterráneos puedan superar los desafíos de conectividad? Sí, mirando un poco al futuro en realidad complementando lo que es la conectividad con la fibra óptica, ¿verdad? Estimo que con la llegada del 5G en nuestro país va a ser algo que va a ayudar bastante con una conectividad de mayor capacidad donde con eso muchas tecnologías emergentes van a poder realmente ser utilizadas de una manera más eficiente conectividades wireless de altas capacidades como también si dejar de lado lo que es la parte de conectividades con o sea la inteligencia artificial en este caso ¿verdad? aportando un poco también referente a lo que es la parte de ciberseguridad entonces son mecanismos que estimo que complementando con la conectividad de fibra que pueden resultar eficientes futuramente muchas muchas gracias Walter Atilio su punto de vista ¿qué innovaciones crees crees tú que sean importantes? bueno de la mano de lo que estaban comentando mis compañeros panelistas realmente creo que lo más importante es que tenemos una conciencia de que tenemos que trabajar de forma conjunta como bien mencionaba el ministro hay digamos el mejor ánimo para modificar las leyes como para que sea lo más justo posible para atraer inversiones internacionales y eso hace que el mercado se nutra entonces creo que tenemos la visión correcta no me voy a meter por ahí pero vamos por buen camino pero básicamente cuando hablamos de data centers creo que también hay una conciencia de la necesidad de estos centros de datos porque básicamente va a permitir de alguna forma que el ecosistema sea mucho más robusto va a empujar va a elevar el nivel que tenemos en el país y eso va a hacer que todos crezcamos entonces creo fielmente que la geografía en ese caso es un factor fundamental a favor nuestro porque no tenemos riesgo de accidentes naturales como dijo el ministro tenemos energía verde tenemos energía barata entonces eso va a atraer la inversión extranjera y va a permitir que el mercado se convierta realmente en un hub tecnológico para la región porque también tenemos de alguna forma un clima favorable en todos los aspectos entonces creo que vamos por buen camino el data center va a tener un rol cada vez más preponderante pero se va a complementar con la conectividad ya sea con la conectividad 5G con la fibra que tenemos cada vez más kilómetros digamos ocupados o de recorrido y bueno todo eso va a contribuir a que tengamos un mercado cada vez más más maduro y también sin dejar de lado que cada vez tenemos más hogares conectados yo creo que las estadísticas también en ese sentido van a ser exponenciales en los últimos años y eso permite que todo el ecosistema digamos sea cada vez más maduro entonces esa es un poco la visión que tengo muchísimas gracias Carlos bueno lo que se viene en teoría por ejemplo es el tema del 5G lo que escuché a nivel del gobierno es que por ejemplo ejemplo en la banda G SMA 28 millones una determinada cantidad de megahertz pero ahora en la banda 5G estamos hablando de casi 130 millones entonces a veces digamos como que eso se básicamente es una barrera para poder ingresar pero detrás de ello el 5G también está asociado al tema del desarrollo del tu pasión el tema del protocolo IP versión 6 las buenas noticias es que por ejemplo los operadores bolivianos y eso ya como primicia por ejemplo hay operadores bolivianos ya de los grandes que están empezando a migrar al tema IP versión 6 inclusive a nivel de router de usuario no solamente en la capa de transporte sino también en la capa de acceso y a nivel de core pero digamos son avances que se están dando digamos y lo que se viene cualquier tipo de tráfico como mencionaban los compañeros sí o sí va a tener que ser enrutado por el punto de intercambio o sea como que todos los caminos conducen al punto de intercambio y lo bueno digamos que eso lo vemos como algo positivo y nosotros en lo particular tratamos de tener nuestro lugarcito pero totalmente neutral de manera de no responder ni al gobierno ni a los propios ISPs ni a ningún tipo de institución nosotros no nos metemos a ver qué tipo de tráfico están cursando qué origen qué destino tienen no priorizamos ningún tipo de tráfico no hacemos filtrados entonces como que este tema también se va construyendo en base a confianza pero yo creo que en el tema de a nivel tecnología el 5G va a llegar a ser un poco disruptivo en el tema claro que sí y ahora señor ministro para cierre qué innovaciones crees que sean importantes en el punto de vista tecnológico para que sigamos avanzando y sigamos reduciendo la brecha y mejorando cada vez más nuestra gráfica de clientes de usuarios y de consumo de ancho de banda en el país yo estoy convencido que no es una sola verdad o sea son el conjunto y la complementación que va a traer justamente lo que comentaba 5G satélites de baja órbita IoT inteligencia artificial ¿por qué? satélite de baja órbita nosotros somos un país evidentemente agroexportador y vamos a seguir siéndolo vamos a utilizar la tecnología para seguir incrementando la exportación que tenemos así como mencionaba somos poco más de 6 millones de habitantes pero generamos este alimento para más de 80 millones de habitantes y eso puede seguir creciendo con el uso de la tecnología y si a su vez empezamos a producir mejor en el campo usamos lo que es IoT y todo lo que se refiere a las cosechadoras inteligentes al uso de la agrotec va a seguir creciendo con respecto a 5G lo que nos da el consumo o el acceso de última milla una alta velocidad y una densidad y una barrera importante del acceso que tenemos a diferentes en diferentes aspectos inteligencia artificial la barrera nosotros estamos viendo recién el inicio de lo que es inteligencia artificial todavía estamos lejos y nuestra recomendación siempre y un paréntesis acá verá que sigamos nosotros propiciando lo que son los ambos regulatorios y no regular algo que todavía estamos viendo el inicio de lo que puede ser y no generar una barrera primero regulatoria pero también la barrera más importante en inteligencia artificial va a estar dado no por la tecnología sino por el consumo energético el consumo energético que genera el entrenamiento de estos modelos es muy alto y Paraguay tiene una ventaja enorme no solamente que su consumo energético el 100% es de energía renovable y limpia sino que tiene un excedente enorme consume solamente el 30% de la energía que produce entonces nosotros hoy ya tenemos ese potencial y no solamente eso Itaipú que se construyó hace 50 años tiene el potencial de generar con la misma cantidad de agua casi un 40% más de energía cambiando solamente las turbinas que las turbinas fueron realizadas y construidas especialmente para la represa Yacireta tiene el brazo de Añacua que todavía no está finalizado que tiene un potencial enorme pero también un factor importante que tiene a nivel energético el país es la posibilidad de los paneles solares solamente la represa de Itaipú que tiene más de mil kilómetros cuadrados tiene un potencial de generar energía solar tres veces lo que genera Itaipú entonces inteligencia artificial creemos que va a ser un factor determinante para Paraguay por el potencial que tiene hoy no mañana hoy de exceso de energía eléctrica renovable y el potencial de crecimiento que todavía tiene entonces convencido de que tenemos todo el potencial de seguir creciendo y avanzando hacia una integración regional hacia potenciar lo que es la conectividad digital y generando este potencial regional porque el hecho de que un data center de inteligencia artificial se instale en Paraguay o se instale en Bolivia o se instale en Brasil ayuda a toda la región no solamente al país donde se instale esto donde probablemente genere un ecosistema que es lo que se busca y atraer eso y fomentar esa integración regional así que convencido de que tenemos presente realmente alentador y un futuro mucho mejor muchísimas gracias por tu punto de vista ministro y vemos que tenemos mucho trabajo adelante ya hemos reducido mucho la brecha y eso solo se puede dar por alianzas como gobierno empresas privadas data centers y puntos de intercambio de tráfico que eso puede servir de modelo para que más países también puedan anticiparse y hacer su mejor para interconectar personas porque más allá de transporte de datos de bits de kilómetros de fibra óptica estamos hablando de personas muchísimas gracias y pido un aplauso a nuestros panelistas gracias a todos 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 Gracias por ver el video.